Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out to my sexy mama You start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever And nowhere again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Toma me la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma me la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora I want this moment to last forever and ever To get you more than ever To get you more than ever I want this moment to last forever and ever I want this moment to last forever and ever ¡Suscríbete al canal!